Hola camperoteros, hoy hemos vuelto a Bunker Run para enseñarnos un poco más en profundidad las novedades que está presentando este Faricante de cara a 2019. Sois muchos los que nos habéis pedido información a raíz de la entrevista que publicamos anteriormente y qué mejor momento para ampliarla que las jornadas de puertas abiertas que están celebrando este mes de marzo. Vamos a enseñarnos un poco más en profundidad todos los modelos que ofrece este Faricante y su novedad estrella para estas jornadas, la atracción 4x4 disponible en toda su gama. Como veis es un vídeo con bastantes temas interesantes, yo creo que no os lo podéis perder, así que venga, vamos a ello. Vamos a comenzar a enseñaros en profundidad cada uno de los modelos que tiene Bunker Run, pero antes de empezar os queremos recordar que si estáis interesados en alguna de sus furgonetas podéis acercaros hasta sus instalaciones y aprovechar las jornadas de puertas abiertas hasta el 24 de marzo. Venga, vamos a ver qué es lo que tienen por aquí. Bunker Run es un fabricante español de autocaravanas basadas en los modelos Gran Volumen del grupo PSA y Fiat. En concreto se puede pedir sobre el modelo Fiat Ducato o Peugeot Bosser. Tenemos una gama que va desde el modelo más pequeño, la Urban, con tan solo 4,96 metros de largo, hasta el modelo más familiar, la Team Travel 636, con 6,36 metros. Comenzamos con la furgoneta más grande de la gama, la Team Travel 636. Es una furgoneta de 6,36 metros que permite viajar cómodamente a 4 personas y que cuenta con un gran comedor en forma de U de 2 metros de largo. En esta furgoneta contamos con mucha capacidad de almacenaje gracias a los halcones bajo los asientos y también gracias a los armarios. Pero sin duda lo que más destaca es el amplio maletero con 1.500 litros de capacidad. Como veis, podemos almacenar cualquier cosa, desde bicicletas hasta tablas de sur. Como os decía, cuenta con un enorme comedor en forma de U de 2 metros de largo, lo que hace que podamos permanecer en el interior cómodamente 4 personas o más. A la hora de dormir, contamos con una cama de matrimonio eléctrica que baja del techo y que podremos llevar siempre hecha, y otras dos camas independientes en el comedor. Cuenta con cocina completa con dos fuegos y pila, nevera de 130 litros y microondas, cuarto de baño con ducha, capacidad para 125 litros de agua limpia, calefacción y agua caliente por gasoil. Pasamos a la gama de los 6 metros, donde tenemos dos opciones, la Family 599 y la Team Travel. Comenzamos con la Team Travel, que tiene una distribución idéntica a la Team Travel 636, aunque en esta ocasión prescindimos del maletero. Aún así, sigue teniendo mucha capacidad de carga gracias a los arcones bajo el comedor y también a los armarios. La otra opción es la Family 599, que en esta ocasión el comedor es más pequeño, de 1,36 de largo, aunque sí que es verdad que contamos con un gran maletero en la parte trasera. ¡Gracias! ¡Gracias! La gama de 5,40 contamos con dos modelos, Duo S y Family S, ambas con la misma distribución, pero podremos elegir entre dos o cuatro plazas. En esta medida contamos con un comedor de 1,36 metros, en el que podremos estar cómodamente hasta cuatro personas. Los tres arcones que forman el comedor nos permiten disponer de un buen espacio de almacenaje. La distribución es idéntica a la Family 599, pero no disponemos de maletero trasero. Por último os vamos a mostrar la Urban, una de las furgonetas más demandadas de BunkerBand. Es una furgoneta de menos de cinco metros, con capacidad para cuatro personas y un baño privado con ducha. ¿No os lo creéis? Vamos a verla. Un vehículo de 4,96 metros de largo donde pueden viajar hasta cuatro personas. En este caso BunkerBand ha conseguido meter todo lo necesario en muy poco espacio, pero tiene un coste. Todo es más pequeño que en sus hermanas mayores. El comedor es más pequeño, de solo 1,20 metros de largo. Las camas son menos anchas y los armarios, cajones y demás son más estrechos para poder entrar en tan poco espacio. En el caso del baño no tenemos lavabo y el espacio interior es algo menor, aunque suficiente. Para almacenaje disponemos de tres arcones bajo los asientos y armarios, pero no disponemos de maletero en la parte trasera. Por último, un detalle que nos ha llamado la atención es que aunque estemos ante un modelo H2, la puerta corredera es más baja que las del resto de la gama. Este modelo, aunque permite cuatro viajar, sería el modelo ideal para dos personas, permitiéndonos tener un vehículo muy completo con una gran maniobrabilidad. Sin duda, la novedad más atractiva de la feria ha sido la tracción 4x4, que está preparada por Dengel 4x4 y va a estar disponible en toda la gama de BunkerBand. Partirá desde los 12.000 euros, impuestos incluidos, y luego tendremos opciones como bloqueo diferencial, suspensión reforzada o llantas de 16 con neumáticos mixtos. La ventaja de este sistema es que no altera el funcionamiento normal del vehículo, funcionando en tracción a las dos ruedas normalmente. Tenemos la opción de activar nosotros la tracción 4x4 cuando sea necesario, de esta forma no aumentamos apenas los consumos. Un extra muy interesante es el bloqueo diferencial trasero, ya que en situaciones de baja adherencia o que perdamos tracción en una de las ruedas, perderíamos la posibilidad de seguir avanzando, ya que el diferencial enviaría todo el par a esa rueda. Para evitarlo, el bloqueo diferencial trasero envía el 50% del par a cada una de las ruedas, evitando así que no podamos avanzar en estas situaciones. Vamos a hacer una primera prueba solo con la tracción delantera. A continuación haremos una prueba con la tracción 4x4, y por último haremos una prueba con los bloqueos. Gracias por ver el video. Bunkervan ha añadido el extra de la tracción 4x4 a toda su gama, desde los 4.96 hasta los 6.36. Los modelos pasan a llamarse Fremont, pero tendrán la misma distribución interior que los modelos existentes hasta ahora. Hasta aquí el vídeo de hoy, ya os hemos mostrado en profundidad todos los modelos que tiene Bunkervan. Yo la verdad es que he alucinado bastante con la 4x4, me voy con muchas ganas y bueno, si no habéis visto todavía la entrevista y queréis saber un poco más sobre este fabricante os dejamos por aquí la tarjetita, que podéis ver un poco la entrevista que le hicimos a Jorge Kerpo y nos contaba un poquito más en profundidad todo lo que es Bunkervan, desde cuándo empezaron y demás. En principio nada más, ¿no? Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, dejadnos comentarios qué modelo os gusta más, cuál se adaptaría más a vuestras necesidades, porque como veis hay para todas las necesidades, desde la más pequeña hasta la más grande. Y bueno, pues eso, suscribíos al canal, dadle a la campanita que se suele decir y nos vemos en la carretera chicos y en próximos vídeos. Venga, ¡Ciao! 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 ¡Cачira! ¡Cantarva! ¡Ciao! CC por Antarctica Films Argentina